El doctor Horacio Angélico es el responsable del programa de Aftosa de Senasa. Hace algunos días estuvimos derogando acerca del inicio de la segunda etapa del plan vacunal contra esta enfermedad en todo el país y en particular las características que va a tener la vacunación en la provincia de Salta y también en la provincia de Jujuy. La segunda campaña del año 2021, donde vacunamos todas las categorías, pero se exceptúa vacas y toros. Pero específicamente en la zona de Salta y Jujuy, que hemos hecho un cambio de estrategia, ahora en esta campaña vamos a vacunar menores en establecimientos de riesgo, que no son porque existe un riesgo sanitario, sino que se seleccionan todos aquellos establecimientos que son más grandes, que tienen movimientos y en eso se realiza el segundo ciclo del año. En el resto de los establecimientos pequeños, como hay muchos en la zona de Salta y de Jujuy, se vacuna una sola vez al año. El alcance de la vacunación es en todo el país, en la zona libre con vacunación, o sea, al norte del río Barranca y el río Colorado, donde es la zona libre con vacunación. El resto, como ya se sabe, del río Barranca y del río Colorado, o sea, la Patagonia es libre sin vacunación, no vacuna. En toda esta zona se vacuna dos veces al año, en la de otoño, que generalmente comienza en el mes de marzo, se vacunan todas las categorías, y en la de octubre, que es la que empieza ahora, hay distintas estrategias, como les dije, según la zona. El costo de la vacuna es totalmente variable, hay algunas zonas que cuesta más, hay zonas que cuesta menos. Generalmente, lo que varía es el costo operativo, o sea, el gasto que tienen los entes sanitarios para colocar esa vacuna. La vacuna en sí, generalmente, tiene un precio bastante unificado en todo el país, pero lo que varía es el costo operativo. Me decía que Salta y el norte, digamos, tienen situaciones particulares, justamente por, quizá, la permeabilidad que tienen las fronteras y la cantidad de países que limitan con nuestras provincias, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, en el año 2000, hemos lanzado la resolución 767, que es un fortalecimiento de todas las fronteras, que involucra la provincia de Salta, la provincia de Formosa en su totalidad, parte del Chaco, corrientes de ambos lados de los ríos, Uruguay y Paraná, y la provincia de Misiones completa. ¿Qué es lo que se busca con esto? Reforzar la vacunación que veníamos llevando a cabo todos estos años, pero con el cambio de que el IPCBA, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, Argentina, que es nucleada por los mismos productores, hizo un aporte de vacuna subsidiada para toda esta zona fronteriza, para los pequeños productores, de 50 cabezas para abajo. Esto es lo que se busca, es aumentar la cobertura vacunal en esta zona fronteriza, que en Salta prácticamente abarca los departamentos San Martín, Rivadavia y creo que Orán. Como les dije, este es un buen aporte. La conclusión que hemos sacado de la última campaña que hemos ya terminado, que fue la de totales, hemos aumentado realmente la cobertura vacunal, no solo en los establecimientos, sino en el número de cabezas vacunados, o sea que la vacuna subsidiada tuvo mucho efecto en esta zona fronteriza. ¿Hay un trabajo regional, digamos, con los países vecinos, para tratar justamente de tener un mecanismo de prevención que sea uniforme? Continuamente se está reuniendo el grupo CBP, que es el Comité Veterinario Permanente, donde integran todos los países del CONOSUR, además de la COSALFA, pero para llevar tranquilidad, la región tiene una situación muy buena con respecto a la enfermedad. No hay focos de Astosa del año 2011, que fue los últimos focos que tuvo la región en Paraguay. Argentina no tiene focos del año 2006. O sea, la región en sí transita una situación epidemiológica tranquila. Esto lleva que ya algunos países de la región están retirando la vacuna en algunos estados, como por ejemplo Brasil y algo similar está haciendo Bolivia, y el resto de los países seguimos vacunando y con una idea de fortalecer lo que es la vigilancia pasiva, o sea, que en el caso de que haya una sospecha que tuviéramos un animal enfermo, que el productor sea el sensor principal, o sea, el actor principal para que denuncie en la oficina de Senasa y los cuadros de Senasa, o sea, los veterinarios de las oficinas locales puedan actuar rápidamente. Este es un trabajo que se está haciendo en toda la región, pero le vuelvo a decir, la situación epidemiológica de los países de la región es muy buena. Y ahora la conclusión de la nota que hemos logrado con el doctor Horacio Angélico, responsable del programa Astosa de Senasa. Él nos comenta a continuación cuál es la situación de los países del cono sur respecto de esta enfermedad. La región, como les dije, excepto la zona andina, que, bueno, Venezuela todavía no tiene un programa acorde, y bueno, y como se sabe, Colombia ha tenido focos en el año 2017-2018 con cepas que circulan en la región andina, o sea, en la zona de Venezuela y norte de Colombia. Ya Colombia ha recuperado su estatus de libre con vacunación, como el resto de los países del cono sur, excepto Venezuela. Pero además de la vacunación, como les estuve comentando, que es uno de los ejes principales de todo plan de erradicación, estamos haciendo muestreos serológicos, que ya lo hemos culminado, y justamente en la provincia de Salta hicimos, o sea, en toda la zona fronteriza, pero puntualmente en la zona de Salta hicimos un muestreo muy grande, que lo hemos culminado, todavía no tenemos resultado, pensamos que para fin de año podemos tener ya resultados, y eso nos va a dar la idea de que si tenemos o no circulación viral, que no la tenemos porque veníamos haciendo otro tipo de muestreo, y sobre todo ver la inmunidad que tiene nuestro rodeo por la vacunación. La importancia, ¿no?, de tener un seguimiento permanente para conservar ese estatus que tanto ha costado conseguir durante muchos años. Sí, lógicamente, esto fue una lucha desde hace años, es de una asociación público-pivado, porque acá no es solo Senasa que la lleva a cabo, están los centros sanitarios, los productores, los colegios veterinarios, todo lo que de una u otra forma aportan para llevar las campañas adelante. Creo que son varios años de mucho gasto para el productor por el costo de la vacuna, del costo operativo, pero lógicamente yo creo que estamos muy bien, estamos trabajando muy bien y creo que los éxitos están a la vista. No solo Argentina está en una situación epidemiológica muy buena, sino la región. Y eso es importante, que el productor haya comprendido la consigna, esté trabajando en consecuencia y en forma mancomunada con los entes sanitarios y también con las asociaciones para tratar justamente de que esta enfermedad no vuelva a aparecer por nuestras regiones. Sí, lógicamente, ya ahora hay que seguir trabajando y seguir fortaleciendo, como les dije, lo que es la vigilancia pasiva. Nosotros necesitamos de sobremanera que el productor, ante la sospecha de un animal que pueda tener o no actosa, porque hay muchas enfermedades que son confundibles, son similares, pero para eso tiene que acercarse a la oficina de SENASA, los veterinarios de SENASA ya están capacitados y se sigue trabajando también en la capacitación del personal, porque es algo importante. Si la denuncia se hace rápida y la atención se hace rápida, en el caso de que fuera un foco, se puede salir rápidamente. Si se demora, tanto porque el productor no la quiere denunciar o porque SENASA no actúa rápido o no actúa bien, la enfermedad corre y ahí, lógicamente, una vez que la enfermedad corre, puede ya irse más lejos de una provincia y ahí corre el peligro de que se pueda suspender el estatus de libre actosa con vacunación. Bueno, le agradezco muchísimo esta entrevista y seguramente nos estaremos encontrando en otra oportunidad y de esta forma, de forma virtual, para poder seguir informándole a la gente acerca del trabajo que llevan adelante ustedes desde SENASA. Bueno, cómo no, gracias a ustedes y con mucho gusto cuando necesiten a las órdenes. Y bueno, un saludo grande a toda la gente de Salta, porque la verdad que es una provincia que la he recorrido bastante, he ido ahora en el mes de mayo, hemos hecho una recorrida con la gente de la regional y la verdad que se está trabajando bien, tanto en Salta como en Cujuy, como el resto del país. Así que, bueno, muchas gracias y a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.